...que muestran los corazones, hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ella quiere. Hermanos son los varones porque le muestran los corazones, hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ella quiere. Anda chiquita y anda a perder la vida, a perder la calma, anda chiquita y anda por tus amores se va mi alma. ...por tus amores se perderán. Voy a devolver el modemita para que dejes de llorar, voy a devolver tu chiquita y ya no me vas a extrañar. Voy a devolver el modemita para que dejes de llorar, voy a devolver tu chiquita y ya no me vas a extrañar. Que las fuerzas me dan pista cuando dejes de llorar, voy a devolver el modemita para que dejes de llorar.